El proyecto ABC, que se llama, quiere decir, Alfabetización Básica y Continuidad, Monseñor Leonidas Probaño, especialmente este proyecto es ejecutado para las personas que por casualidad de la vida no pudieron estuviera en un cierto tiempo en la edad dedicada, con este proceso que el Ministerio les brinda totalmente gratis, todas las personas que en ese tiempo no pudieron hacerlo, podrán hacerlo con este nuevo proyecto que el Ministerio les brinda gratis. Hay modalidades que son alfabetización, pos-alfabetización, básica superior, bachillerato intensivo y bachillerato virtual. Todas estas ofertas le brinda el Ministerio de Educación para todo este lindo cantón Puerto López. Como dijo unos participantes, en una oferta anterior vinieron a hablar sobre el proyecto y no se dio. Pero en este caso ha tenido buena acogida y gracias a Dios se ha ejecutado y las clases van a ser aquí en esta institución, la unidad educativa Isidoro Barriga. Las inscripciones hasta la actualidad ahorita están abiertas, porque estaban ejecutadas, que eran del 1 de marzo al 30 de marzo. Pero dieron una prórroga para que los participantes se sigan inscribiendo y terminar su estudio primario o secundario.